El primero de abril de 1963, el entonces ministro de industrias del gobierno revolucionario, Ernesto Che Guevara, inauguró en Baracoa la fábrica de chocolate con tecnología alemana. 60 años después, la mayor industria baracuense y única de su tipo en Cuba está a punto de iniciar su nueva historia, luego de una renovación tecnológica iniciada hace cinco años que le permitirá triplicar los volúmenes productivos desde las cuatro líneas instaladas, que ya vencen las pruebas para su puesta en marcha. En este preciso momento nos encontramos en la puesta en marcha definitiva de la planta. Ya estamos en la fase final de la puesta en marcha, tanto de la línea de procesamiento, desde la parte de la limpieza de cacao hasta la parte del envase de manteca y ensaque de cocoa. Las líneas de tabletas y bombones artesanales y la de desayuno de chocolate ya han tenido amplia aceptación popular. La calidad del producto ha mejorado grandemente, es una tecnología de punta que tiene por supuesto un mejor acabado del producto y por lo tanto la aceptación es muy buena. La tecnología que ahora se somete a prueba está entre las más avanzadas del mundo y forma parte del encadenamiento productivo coco, cacao y café financiado por el país, aún en condiciones económicas muy complejas. Hacia arriba el colectivo de nuestra principal industria a sus 60 años, inspirados en el ejemplo del Che, con la certeza de que juntos podemos y la satisfacción de que muy pronto en Cuba y el mundo se volverá a degustar el delicioso chocolate de Baracoa. Rolvis Yasser y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.